Estoy dispuesta a luchar por encontrar ese amor Muchas batallas ha vivido ya mi fiel corazón Y esa voz en mi interior me dice que solo tengo que dejar el miedo Tengo que dejarlo atrás y volar Y llegarás, encontrarás Sé que tu vida y mi vida muy pronto se habrán de tocar Y llegarás, ya lo verás Habrá valido la pena la espera y volver a intentar Cada mañana hace que imagine aquí tu calor Y esta esperanza se hace cómplice de mi ilusión Y vuelve el grito a mi interior Y vuelve el grito a mi interior Y siendo que solo tengo que dejar el miedo Tengo que dejarlo atrás y volar Y llegarás, me encontrarás Sé que tu vida y mi vida muy pronto se habrán de tocar Y llegarás, ya lo verás Habrá valido la pena la espera y volver a intentar Aún no sé ni tu nombre No conozco tu voz No conozco tu voz Solo sé que tu amor Llenará toda mi alma De tierna pasión Y llegarás, ya lo verás Y llegarás, ya lo verás Y llegarás, me encontrarás Sé que tu vida y mi vida muy pronto se habrán de tocar Y llegarás, ya lo verás Habrá valido la pena la espera y volver, volver a intentar Gracias por ver el video